A ver, fuerte el aplauso para Joana, para Robelo y a Romano Rodríguez, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Yasemin González y a Robelo Martínez, fuerte el aplauso. Liliana Olivares y Giovanni Magaña, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Joselín Pulido y Fabián Zamudio, fuerte el aplauso. A ver, fuerte el aplauso para la enseñanza, la enseñanza, David Pulido y David Pulido, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!